Muy buenas colegas, bienvenido al 14º Congreso Nacional de Cardiología 2020 en honor al doctor Inocente Uriarte Baez. El tema que nos toca dar el día de hoy es miocarditis por COVID-19. Los aspectos a tratar van a ser la afectación epidemiológica general, el por qué es tan letal este virus, los mecanismos de lesión, los criterios diagnósticos, el abordaje inicial, la relación de las comorbilidades con injuria miocárdica, precisamente en relación a la elevación de tropolinas, la importancia del electrocardiograma, el eco y la resonancia magnética en la lesión miocárdica y el tratamiento. De forma general, la pandemia que actualmente afecta al mundo tiene más de 55 millones de personas afectadas, de las cuales casi el millón y medio de ellas han fallecido. ¿Por qué es tan letal este virus? Porque impide sonar la alarma, pudiéndose mantener activo hasta por 2, 9, inclusive 14 días. Se le considera un maestro del engaño. Se comporta como un asesino a la fuga, ya que la cantidad del virus comienza a alcanzar su máximo en el día antes de los síntomas. Mayor tiempo de contagio más transmisible, 10 veces más mortal que el H1N1. Es nuevo y el sistema inmune no está preparado en la mayoría de los casos para su ataque. Entra por las vías respiratorias, se une al receptor de proteína S, al receptor IECA2 con la proteína S, penetra al neumocito tipo 2 en los pulmones e inmediatamente que entra comienza a replicarse, llegando a reproducirse hasta más de 10.000 células virales, las cuales salen de la célula infectada a contagiar otras células del huésped. En cuanto a la interacción del virus con el sistema renina angiotensina, recordemos que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima angiotensin convertasa, la cual va a estimular los sectores AT1, provocando la liberación del estímulo, la producción de aldosterona, hormona antidiurética, la hipertrofia, la fibrosis, la inflamación, el estrés oxidativo y la apoptosis. Pero esto se mantiene en equilibrio ya que la angiotensina 2 estimula los sectores EK2, que son los que le gustan al virus y normalmente produce angiotensina del 1 al 7 y luego la angiotensina 1, que también estimula al receptor EK2, va a producir angiotensina del 1 al 9, las cuales estimulan los receptores más del endotelio y esto produce sustancias que contrarrestan los efectos dañinos del angiotensina 2 en el organismo y en el endotelio vascular. En cuanto a su mecanismo fisiopatológico, podemos decir de que este está mediado por el daño directo provocado por la unión del virus a los EK2, desequilibrando la balanza del sistema renina angiotensina, la lesión miocárdica inducida por lipopsia, el daño microvascular cardíaco, el síndrome de insuficiencia respiratoria severa que acompaña a estos pacientes, lo cual en general va a provocar un estado hiperinflamatorio con tormenta de citoquina, vasoespasmo, aumento del estrés oxidativo, lo cual todo ello hace que la lesión miocárdica aguda sea más severa cada vez más. En cuanto a los criterios diagnósticos para miocarditis, conocemos primero el diagnóstico clínico, sabemos que puede ser un dolor torácico, que puede ser pericárdico o pseudiquémico, la característica fundamental es que tiene que ser reciente, menor de tres meses o en los pacientes con comorbilidades, que se exacerben estas comorbilidades en un periodo menor de tres meses. También en los pacientes que cursen relativamente asintomáticos, tengan fatiga, disnea, en reposo, en ejercicio, que puedan tener datos de insuficiencia ventrícula derecha, derecho o de ventrículo izquierdo o que tengan arritmias inexplicadas, síncope o muerte súbita. También se pueden presentar como un choque cardiogénico inexplicable. En cuanto al apoyo del electrocardiograma, el pólter y el EKG de estrés, aquí podemos encontrar fundamentalmente depresiones del PR, alteraciones de la onda R, elevaciones del ST que son muy importantes en estos pacientes, como vamos a ver, alteraciones de la onda T, podemos encontrar bloqueos AB, bloqueos de rama, podemos encontrar taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares, arritmia, taquicardias auriculares, paros sinosales y podemos encontrar también pacientes que se presenten con muerte súbita y síncope. En cuanto a los marcadores miocárdicos, el más importante es la troponina, ya que sabemos que proviene de la fibra miocárdica y es el que se utiliza más fundamentalmente para valorar la intensidad de la lesión miocárdica. En cuanto al aporte de las imágenes, en ellas lo que interesa fundamentalmente es las características funcionales del corazón y anormalidades estructurales, donde podemos encontrar datos de disfunción ventricular sistólica, diastólica, hipertrofia, dilatación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar también engrosamientos del ventrículo derecho o izquierdo, derrame pericárdico e inclusive pueden o no haber trombos intracavitarios. En cuanto a la utilidad de la resonancia magnética, lo importante ahí en la resonancia magnética del corazón es que vamos a encontrar edema o el patrón clásico de fibrosis en la captación tardía de cadolinio. Bien, en cuanto a la abordaje inicial, aquí podemos tener dos presentaciones. El paciente va a llegar con nosotros o con un cuadro reciente de fiebre, dolor precordial, datos de falla hemodinámica cardiovascular, datos de shock séptico, un shock cardiogénico o mixto o el paciente puede llegar con arritmias o simplemente con una taquicardia sinusal. Inmediatamente nosotros debemos de apoyarnos con el electrocardiograma, con las enzimas, marcadores inflamatorios y realizar ultrasonido transtorácico. Lo importante cuando tengamos estos datos es que tenemos que diferenciar y hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome coronario agudo, la cardiomiopatía por sepsis, la miocardiopatía o miocarditis fulminante, la miocardiopatía por estrés, inducida por estrés o tacos uvo que sabemos que se puede dar en el 2% de las miocarditis y que generalmente se da en mujeres de 50 años o menopáusica y que está relacionada al estrés, la cual en la mayoría de los casos tiene buen pronóstico y resolución a las 2 o 4 semanas posteriormente de su aparición y daño. Si todavía no tenemos el diagnóstico, nosotros podemos repetir, revisar al paciente, volver a enviar los test diagnósticos hasta apoyarnos para buscar el diagnóstico y más en los pacientes que respondan mal al tratamiento, su deterioro hemodinámico lo requiera, podemos indicar la biopsia en 2.000 tardes. En cuanto a la especificidad y la sensibilidad, el electrocardiograma en la miocarditis por COVID no tenemos una especificidad conocida, la sensibilidad se habla del 47%. En la troponina, la sensibilidad es de 34%, el 89-90% de especificidad, pero viene del miocardio, por eso es su gran actividad. En la CPK-MB es producida por el músculo esquelético y a pesar de su especificidad, su sensibilidad es demasiado baja, por lo que no la utilizamos mucho en este caso. En cuanto a la resonancia magnética, vean ustedes la importancia que tiene, ya que tiene una sensibilidad mucho más alta que la biopsia miocárdica con PCR y la especificidad es tanto o igual a la biopsia miocárdica, del 90 al 100%. Bien, en este estudio se pretendió comparar, se comparó la relación que había entre las comorbilidades de los pacientes y la injuria o la lesión miocárdica. Se realizó en siete hospitales de China, durante un mes se revisaron los casos y estos son los resultados. Podemos ver cómo en la mayoría, en 137, perdón, en 187 pacientes, en 52 la troponina estaba elevada y esta elevación se correlacionó en forma significativa con las comorbilidades de hipertensión, de enfermedad coronaria, cardiomepatía, diabetes, síndrome de intrés respiratorio del adulto, presentación de taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, coagulopatía, daño hepático, daño renal. Fueron pacientes que fueron más frecuentemente hacia ventilación mecánica y son los que tuvieron mayor mortalidad. En cuanto a la relación de la troponina con marcadores inflamatorios, como es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, podemos observar que tuvo una relación lineal prácticamente. Y cuando relacionamos la troponina con el PRO-NP, también observamos la misma tendencia de relación lineal durante el estudio. Aquí podemos observar la relación que hay entre los pacientes que presentaron elevación de troponina con enfermedad cardiovascular en relación a los pacientes que no elevaron troponina, en la cual la mortalidad fue bastante significativa, muy alta. Los pacientes que presentaban elevación de troponina sin enfermedad cardiovascular tenían un poco menos mortalidad, pero en forma relevante comparándolos con aquellos que no tenían ni enfermedad cardiovascular ni elevación de la troponina. Los pacientes con enfermedad cardiovascular también, pero normal, la troponina, solamente fueron superiores en mortalidad a los que no tenían ni troponina elevada ni enfermedad cardiovascular. Aquí veamos los aportes del electrocardiograma y algo que nos puede apoyar en el diagnóstico diferencial de los pacientes con síndrome coronario agudo. Podemos observar cómo la elevación del ST en los pacientes con síndrome coronario agudo es una elevación un poco más definida, contrario a los pacientes con miocarditis, la cual presenta una concavidad evidente. Aquí podemos observar la presentación de 18 pacientes con COVID-19 que tuvieron elevación del segmento ST, lo que indicaba un posible infarto agudo del miocardio. Entonces, estos pacientes fue un reporte de tres hospitales en Nueva York y los cuales en forma consecutiva se ingresaron y se diagnosticaron como enfermedad no coronariana a los pacientes que no tenían anormalidad en el eco de la movilidad segmentaria. Y a nueve pacientes de ellos se les realizó coronaria, coronariografía, a cinco de ellos se les hizo angioplastía. Lo importante es que todos ellos elevaron el ST en forma significativa, en forma importante, y los tres de los pacientes que presentaron lesiones obstructivas en la coronariografía presentaron elevaciones importantes de la estroponina y del dímero D. Del total solo fallecieron tres de los pacientes con angioplastía y murieron en total 13 pacientes. Aquí lo que traduce es la importancia de la presentación de dolor torácico con elevación significativa e importante del ST en el ingreso de los pacientes con COVID-19. En cuanto al eco, tenemos este reporte de 510 pacientes en tres hospitales de Nueva York también, donde el problema cardíaco más frecuente que se encontró por el eco fue la dilatación y la disfunción del ventrículo derecho. Los resultados del eco en estos pacientes fue que el 35% hubo dilatación, 15% presentaron disfunción del ventrículo derecho, la disfunción aumentó gradualmente en proporción a la dilatación, y la dilatación aumentó el riesgo de mortalidad 1.43 veces, la disfunción aumentó el riesgo 2.57 veces. Los pacientes sin remodelado tenían más probabilidades de sobrevivir. Esta es una comparación de todas las causas de mortalidad con los pacientes que tenían lesión miocárdica, o sea, con miocarditis. Podemos observar que cuando en el eco se les observan anormalidades de la movilidad segmentaria, los pacientes presentan una mayor mortalidad que los pacientes que no presentan estas anormalidades. Aquí, todos los pacientes que tenían miocarditis, comparándolos con los pacientes que no tenían miocarditis, vemos que los pacientes con miocarditis tenían mucha mayor mortalidad que los pacientes sin miocarditis. Bien, este es el reporte de casos de endioma miocarditis fulminante por COVID-19, una mujer de 59 años, con cuadro de hipertermia o presión precordial de 5 días de evolución. Elevó todos los parámetros inflamatorios, presentó descompensación hemodinámica, gasométrica, y a las 2 horas, mientras él estaba realizando el eco, el cual reportó hipertrofia concéntrica moderada con fracción de inyección conservada sin segmentarismo, presentó paro. La paciente, este es las placas que presentó donde se observa el deterioro rápido de su función hemodinámica, la hipertrofia, derrame pericárdico, el electrocardiograma de la paciente. Podemos observar microvoltajes con elevaciones del ST, y a esta paciente se le dio tratamiento protocolario de la UCI, con todo, y a pesar de la gravedad del cuadro, esta paciente logró mejoría al quinto día de tratamiento y posteriormente fue dado de alta. Aquí podemos observar cómo los pacientes se recuperan después del tratamiento, los que logran recuperarse. Entonces, aquí tenemos en la sístole de una paciente con afectación de la función contractil, aquí es la diástole, prácticamente no hay mucho cambio, es una fracción de inyección del 20%, pero después de dos meses de tratamiento, observemos cómo la función sistólica se mejora en forma significativa, llegando al 55%. Lo que vemos como a frecuencia en el eco son con normales, las complicaciones por no tratar a tiempo un síndrome coronario agudo, esa es la importancia de tratar, de ocultar, de investigar, descartar el síndrome coronario agudo en estos pacientes, la rotura miocárdica. También podemos ver trombos en corazones con pobre movilidad, trombos intraventriculares. La utilidad del eco, strain, en estos pacientes podemos observar cómo normal se mantienen la mayoría de los segmentos por arriba de 21, lo normal es que sea por arriba de 18. Veamos en los pacientes con miocarditis, la mayoría de los segmentos tienden a caer por debajo de 15. El strain longitudinal demuestra cambios más sensibles, con significancia estadística, más que el strain circunfidencial o el strain radial. Aquí, para que veamos la similitud de las lesiones en el mapeo del strain segmentario, en las lesiones en la cara inferolateral, podemos observar cómo en la resonancia se encuentran bien definidas. En cuanto a la resonancia magnética cardíaca, esta debe cumplir los criterios de Lake Lewis, los cuales son edema en imagen de T2, realce precoz con gadolinio, al menos un poco de realce tardío, no isquémico en el realce tardío. Si dos criterios, la sensibilidad es que el 76% y una especificidad del 96%. Aquí podemos observar el edema, aquí podemos observar la zona de fibrosis con el realce precoz, y aquí, donde en el realce tardío, se define más la zona de necrosis, rescatando algunas zonas musculares. Aquí la importancia de descartar el síndrome coronario agudo con la resonancia magnética cardíaca. Podemos observar cómo en el T2 se observa el edema, en la captación de gadolinio precoz, la masa muscular se va sana, se va definiendo, la zona de fibrosis se va definiendo también, y aquí en el gadolinio tardío, cómo está, se define más claramente la zona de fibrosis, necrosis, es disminuyendo la masa muscular que estaba aparentemente sana al inicio. Recordemos que para, en resonancia magnética, la característica del síndrome coronario agudo es que tiene que estar afectado el endocardio, como es este el caso, mientras que en la miocarditis, sin presencia del síndrome coronario agudo, lo que vamos a encontrar es el edema o fibrosis en el músculo o en el pericárdio. Estas son imágenes de edema en el ventrículo izquierdo o ventrículo derecho y derrame pericárdico con derrame pleural izquierdo. Bien, las recomendaciones de la resonancia es clase 1B para abordar la función geometría y morfología en cuanto sospechemos una miocarditis aguda, subaguda o crónica. Estas son las lesiones típicas de la biopsia endomiocárdica con linfocitos y necrosis. Este es un paciente joven que se le dio tratamiento y 26 meses después prácticamente había recuperado más del 90% de la fibra muscular. En cuanto al tratamiento de la miocarditis, este es sintomático con AINES, restricción de líquidos de sodio, antivirales, inmunosupresores, inmunomoduladores. No hay cura. Todos estos tratamientos son para tratar de disminuir la gravedad de los casos. Se usan antibióticos, antimicóticos, en infecciones concomitantes. Evitar o vigilar que el medicamento prolongue el cuté. La inmunidad pasiva con unidades de plasma ha demostrado que no mejora la mortalidad de los pacientes graves. La inmunidad activa con vacunas que están en camino. Actualmente se habla de una que ya tiene más del 90% de efectividad. Esperemos su resultado. Bien, en cuanto a las recomendaciones no farmacológicas en la miocarditis, ingesta de sodio 2 a 3 gramos por día en pacientes con insuficiencia cardíaca y la restricción de fluidos de 1.000 a 1.500 ml. La vacuna con la enfermedad no esté activa y los ejercicios deben de realizarse 6 meses posterior a la fase aguda. En cuanto a los medicamentos que vamos a utilizar en estos pacientes, se van a utilizar según la guía todos los medicamentos según las comorbilidades que tengan ya sean el de la ECA porque a ver de la respiración de la genzina, beta bloqueante, anticoagulantes. Muchas gracias.